.. Tiene el derecho a guardar silencio Todo lo que diga puede ser utilizado en tu compra ¿De qué robaste? ¿De qué es lo que tú te hicieras? ¿Es el derecho de detalle? ¿De qué tienes? a la urea barra y días para acceder a la de la fiscalía el delito que se investiga defraudación de fluidos daños informáticos y conciertos para delinquir bajo número único de noticias criminal radicados 08 doble 0 1 60 0 10 62 2018 doble 0 1 7 7 venir previa orden emanada de la fiscalía general de la nación y y y y y y y